Ahora la tapo, la tapo con el papel de aluminio, por media hora, yo siempre cocino de tarde porque mi esposo está trabajando y viene en eso de las 6 de la tarde, entonces yo cocino para que le encuentre la comida calientita. Más ahorita le muestro como entonces la he hecho en el caldero, nosotros quemamos un poquito de azúcar con aceite para que le de el color y le muestro Más ahorita, miren le muestro como va quedando la carne, que bonito color tiene, este color le de el azúcar, nosotros le echamos azúcar al aceite y quemamos el azúcar, que quede quemada como si fuera caramelo porque no se puede dejar quemar más de lo mucho, porque después entonces se pone como se quema el azúcar, se pone como dura, entonces así no, hay que hacer así como caramelo que se ponga en el aceite, así del color caramelo y el otro sazón se lo echo luego en un ratito más, que se cocine mejor la carne, un olor que tiene, un poquito, aquí tengo habas, habas teca para guisarla, me deja ahí en los comentarios, si quieres que lo enseñe como la guisa también, como guiso las habas, ya este, con ese color que tiene no es necesario usarle salsa, así natural está mejor, está bien así, o sea para mi gusto, cada quien es, cada cada mujer es la reina de su cocina, hace lo que quiera, le puede echarle un poco de salsa, o achote si quieres, pero para mi yo lo veo bien así, mira que hermoso se ve con su, y lo rico que se ve, que por ejemplo una persona, cuando uno mira una cosa que está bien, que se ve bien, que se ve que está bueno, le da más deseo a uno de comerse, ahí tiene su, su sazón, que delicioso ve mucho más deseo a uno de comerlo, en nuestra parte de abajo, que tiene que ser, el azúcar que le dan a este color, yo le doy este color así.